¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El canal persistirá durante el jueves 2, afectando también el norte del territorio en forma aislada, con posterior descenso de temperatura. En tanto, las condiciones climáticas comenzarían a mejorar el viernes 3 en forma temporaria. En este periodo se prevén que las mayores precipitaciones, 50 y 100 milímetros y puntualmente superiores, se registren en el suroeste y franja costera del sur y este. También, consultado sobre si estas tormentas corresponden al temporal de Santa Rosa, el director del Instituto Uruguayo de Meteorología Inumet, Néstor Santayana, recordó que ese fenómeno es una leyenda. Y que lo que ocurre es que hacia fines de agosto y principio de septiembre, comienza a darse la transición de invierno a primavera, donde continúan llegando frentes fríos con masas de aire frías y secas, pero se le suman las masas de aire más cálidas y húmedas que se desplazan desde el norte del continente. Así que, amigas y amigos, esta es la noticia que tenemos para compartir con ustedes con respecto a este miércoles y jueves que se prevén justamente fuertes tormentas como lo anticipábamos hoy en el clima de la tarde. Por supuesto, capaz nos están sorprendiendo las lluvias o tormentas. Comentarles antes de ir a la próxima noticia que estoy vestida por tienda Áncara, luciendo un look sumamente cómodo. El otro día vine ya con un jean en color amarillito, hoy es en color verde. En varios colores pueden ingresar a la página en Instagram, pueden encontrar varios colores o también pueden pasar por allí por tienda Áncara. Le cuadre Gina Wilson, también luciendo esta blusita sumamente linda. Yo elegí usarla para dentro del jean para que se note muy bien los detalles. Sumamente cómodo este look de miércoles para arrancar la primavera con mucho verde, muchas energías positivas como les dije hoy. Pueden pasar por allí por tienda Áncara que Eliana las va a recibir muy bien. Y por supuesto, dándole el toque especial, la gente de Monaco Calzados me está acompañando como todas las mañanas con unos championes maravillosos también con tonos de verde y blanco. Combinando con lo que es el look Monaco Calzados que tiene su principal monaco. Aquí pueden apreciar los championes que son un nuevo ingreso, son marca Paddock. Hay este color y si no me equivoco también hay en otros colores, pero este están muy muy lindos, están maravillosos, son súper cómodos de usarlo. Así que pueden pasar por allí por el principal monaco que hay para damas, caballeros y niños. Bueno, cruzan a la vereda enfrente y se encuentran con el monaco atletico, con toda la indumentaria deportiva que se puedan imaginar. Y por Río Branco está el monaco en liquidación. Así que no se van a ir de manos vacías porque a falta de un monaco tenemos tres. Así que con eso vamos a ir a otra noticia, a profundizar. Tenemos aquí ONG nada, acaricia a la sombra, rechaza prohibición de ingreso a cárceles. Le Grand afirma que hay persecución. Tenemos aquí la ONG nada, crece a la sombra. informó este martes a través de sus redes sociales que el Ministerio del Interior no les permite el ingreso a las cárceles y afirma que con esta medida se está omitiendo y violando dos convenios vigentes. Denise Le Grand, que encabeza la organización, dijo a El País que intentó hablar sobre este asunto con el ministro Luis Alberto Heber y que el jerarca los derivó al Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, donde se tomó la decisión de no permitir el ingreso a cárceles de organizaciones que no tengan convenio. En su cuenta de Twitter, la ONG publica la resolución que le impide el ingreso firmada por el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza. El ministro está siendo mal asesorado y hay una intencionalidad explícita de Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, dijo Le Grand. Ha generado distintos ámbitos de persecución. Tenemos, manifestó Le Grand, la definición de no poder ingresar a cárceles es del 24 de agosto, pero Le Grand dijo que tomaron conocimiento el 26, íbamos a ir a la cárcel y desde la dirección del ex Comcar nos plantean que no teníamos permitido el ingreso, expresó Le Grand. Le Grand hizo referencia a dos convenios vigentes, por un lado, uno con presidencia para hacer talleres en cárceles, por lo que fueron transferidos en abril de 2021, 3.020.000 pesos que están aún en nuestra cuenta, esperando que se dé cumplimiento a la obligación del Ministerio del Interior, que es definir las cárceles y permitir el ingreso, dijo Le Grand, el segundo convenio refiere al plan de salud sexual y reproductiva firmado en julio de 2020. Bueno, este es un tema que de seguro va a seguir con mucha continuidad en las principales portadas de nuestros diarios digitales, también en redes sociales, porque, bueno, este Nada Crece a las Hombres es una organización muy conocida y, bueno, quien encabeza esta organización Le Grand también es muy de defender los derechos y pelear por lo que es suyo, es característico de su manera de ser. También tenemos la temática de los combustibles, un solo Uruguay, nuevo sistema para tarifas de combustible, genera inestabilidad y no ayuda a la economía. Y aquí tenemos, por el precio de los combustibles, fundamentalmente del gasoil, como foco, un solo Uruguay se movilizó este martes en la ruta 5 frente a Florida, capital, entre las 10 y las 15 horas, algo menos de 30 personas y otros tantos vehículos, en su mayoría camionetas, aunque hubo también algunos tractores y un mosquito, estuvieron instalados a la altura del kilómetro 98 de la ruta en donde sobre las 13.30 se le leyó una proclama ante un paisaje poblado de pabellones nacionales subido en una chata en la que también estaba el monolito que el movimiento intentó instalar en septiembre de 2019 frente al Palacio Legislativo. El productor Ricardo García Pintos leyó el texto cuyo eje fue la crítica al actual mecanismo de fijación de precios de los combustibles. El precio de los combustibles hoy afecta a 3 millones de personas. Los aumentos consecutivos en un corto plazo de tiempo se ven reflejados directamente en las góndolas. Este nuevo sistema trae aparejadas consecuencias que genera inestabilidad, dijo Ian Adióper. Perdón, que considerando el momento de que estamos saliendo, esto no ayuda a la recuperación de la economía. Hoy, como nunca necesitamos brindarle a la gente, sea empleado, emprendedor o empresario, un marco de estabilidad dado que se hace imperiosa la generación de empleo y saber cuánto se va a necesitar para sobrevivir mañana. A nivel empresarial, estos vaivenes generan especulación y retracción a la hora de invertir, crecer o contratar mano de obra, indicó el texto. No fue el énfasis, pero sí se señaló que motivos sobran para reconsiderar la visibilidad del monopolio. Aquí tenemos, bueno, la manifestación de un solo lugar con respecto al combustible y principalmente con el gasoil. Vamos a ir a la parte de los deportes con la lectura de etapa de ovación que nos encuentra aquí. Tenemos Italia. Cagliari oficializó el fichaje de Martín Cáceres. Clase y temperamento. Esas fueron las palabras. También tenemos la celeste. Perú versus Uruguay. Horario posible equipo. Y dónde ver el partido por las eliminatorias. Nuevamente tenemos aquí el título eliminatorias. Uruguay, Maxi Gómez y su oportunidad. La chance de Nández al lateral. Y la estrategia celeste. Tenemos por otro lado, Aurinegros. Nicolás Gaitán, el decimosexto argentino con pasado en selección en llegar a Peñarol. Y bueno, aquí tenemos Francia. La foto de Messi con su familia. Dos de los hijos de Messi jugarán en las categorías menores del Paris Saint-Germain. Esto es lo que nos presenta la etapa de ovación. En la mañana de hoy vamos a ir con las noticias a profundizar. Porque tenemos por una parte a Zunino que resignó más de 200.000 dólares para poder volver a Nacional. A pesar de que no es un futbolista formado en Nacional, Matías Zunino es muy querido por todos en el tricolor. Es que en poco tiempo demostró rápidamente su amor por la causa. Su adhesión a la institución metió goles y ganó títulos. El nacido en Canelones hace 31 años lleva jugado 89 partidos en Nacional con 51 triunfos según datos del portal La Atilio. A pesar de no ser delantero y de algunas veces jugar en la defensa, lleva marcados 17 goles y ya tiene en su haber 5 títulos oficiales con los tricolores. Entre los que se encuentran el uruguayo del 2019, muy recordado por los bolsos, en el que fue directo protagonista Zunino en Liga Deportiva Universitaria de Quito en 2020. Y lo que va de 2021, jugó 54 partidos y anotó 6 goles. Por ello, rápidamente se transformó en uno de los jugadores indiscutidos del equipo. Se fue marcándole un gol al clásico rival a Barcelona. Y por la apertura y por la puerta, perdón, y por la puerta grande. Cuando el periodista de ovación le preguntó a su representante Nelson Ferro por qué teniendo contrato vigente con la Liga hasta fines de 2022, percibiendo un salario bastante más alto y siendo titular y protagonista, el futbolista pretendía regresar a Nacional. La respuesta del empresario fue su amor por Nacional, según publicó el portal de la Oral Deportiva a través de su periodista Jorge Sabia. A tal punto llegó su amor por los tricolores que Zunino resignó más de 200 mil dólares para salir de Liga y poder llegar a los tricolores ahora. Esto se debe principalmente a la diferencia de salario, considerando la amplitud de los vínculos. Aquí están las razones por qué Zunino ha rechazado 200 mil dólares y quiere volver a Nacional. También tenemos el descargo de José Magiménez debido a todo lo que está pasando con el tema de las eliminatorias. Tenemos, me descargo con ustedes y es una situación reincómoda, expresó José María Jiménez en rueda de prensa con los periodistas que habían llegado al aeropuerto de Carrasco para recibir a los futbolistas que arriban para defender a la selección uruguaya. Luego de que por los micrófonos pasara el capitán Diego Godín, el zaguero del Atlético de Madrid, mostró todo su descontento ante lo ocurrido en las últimas horas. Tenemos y no dudó en expresarlo. Es todo un circo que lamentablemente nadie piensa el jugador de fútbol. Sentenció José Magiménez de forma contundente. Todos piensan en la conveniencia propia. Cada vez que hay una convocatoria, solo problemas, nunca una solución. Y los jugadores de por medio, dependiendo de todos los que manejan estas situaciones y adaptándonos a lo que ellos quieren hacer, agregó José María Jiménez en rueda de prensa. Para uno que es deportista, sabe lo que le toca vivir, lo que significa, pero cansa que todo el tiempo tengas que estar pendiente porque hasta el día previo a viajar no sabía si iba a venir con mi selección o no o si venís por dos partidos o tres y lo ponen a uno en una situación incómoda. Somos rehenes de una situación que no manejamos, pero al final somos los peones de todo esto. Tenemos que hacer y deshacer, como dicen los que mandan, expresó. La realidad es que hay muchísimos jugadores que vienen de Europa en todas las elecciones y no pueden viajar porque sus respectivos países tienen una ley que al final hacen que sea imposible que puedan viajar. Los trancan y no solo en la selección uruguaya, pero nadie piensa en el jugador, reafirmó José María Jiménez en rueda de prensa. Ese fue su descargo. Nosotros, amigas y amigas, nos vamos porque tenemos más información a las 13 horas en el Info 3 en la voz de Nicolás Agüero a las 18 horas en el Info Central con Emerson Martínez. Ya llega a punto de luz en vivo desde la Iglesia Universal y nosotros nos volvemos a reencontrar mañana. Que pasen muy bien.